Toqué tus pies debajo de la mesa Quise que pareciera un accidente Pero tus ojos tienen la destreza De leer mi mente, de leer mi mente No suelo hablar delante de la gente Y no sé si fue la última cerveza O si contigo todo es diferente Y perdí la cabeza ¿Cómo puedo hablarte sin hablarte Y decir todo? Debí ensayarlo pero ya ni modo Yo sé que tú Tú sientes algo por mí ¿Por qué negar este amor Si lo confirman tus besos? Yo sé que tú No estás aquí por error Si estoy muriendo por ti Que me revivan tus besos Porque si tú no quedas conmigo No te vas conmigo No te sorprendas Y nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo No te vas conmigo A menos de que me encuentres Yo seguiré perdido ¿Cómo se perdieron las estrellas en la madrugada? ¿Cómo mi corazón en tu mirada? ¿Cómo se pierden dos palabras cuando pienso que te digo que te quiero y no me sale nada? Y sé que esto no es casualidad Y sé que esto no es casualidad Lo sé Eso que se siente y no se ve Solamente pasa si el amor es de verdad Y la verdad es que te pasa a ti también Yo sé que te pasa a ti también No me digas que se siente bien Otra vez te lo diré Yo sé que tú Yo sé que tú Sientes algo por mí Por mí ¿Por qué negar este amor? Y lo confirman tus besos Yo sé que tú No estás aquí por error Si estoy muriendo por ti Que me revivan tus besos Porque si tú no No te vas conmigo No te vas conmigo No te sorprendas Y nunca, nunca jamás te olvido No te vas conmigo No te vas conmigo A menos de que me encuentres Yo seguiré perdido Toqué tus pies debajo de la mesa Tú sabes bien que no fue un accidente